¿Eh? ¿Cómo? ¿Tiene algún problema auditivo? Sí, mermán. Se lo deletreo. Zeta y... Perdón, eh. Un segundo, no me esté colando. Bernardo, el gusto es mío. Ya salió mi número. ¿Documento? No lo tengo, me lo robaron. ¿Y cómo compruebo tu identidad? Vine por la denuncia, hablamos recién. Ah, sí, sí. Por el pasillo, segunda oficina, a la izquierda. Gracias. Bienvenido a la segunda etapa de selección, ¿eh? Ojalá contemos con usted. Le tenemos mucha fe. Bueno, muchas gracias. Yo me siento con confianza. Me gusta mucho el lugar. Disculpame, me da cosita. Este es muy bueno para trabajar de incógnito, ¿viste? Lo escondés en cualquier lado, funciona muy bien eso, ¿eh? De una. Bueno, se agradece el elogio. De nada. Podés ir yendo, querido. Pues, gracias. Por favor. Me dijeron que... Siéntese. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Rossi, psicólogo de la comisaría, actualmente a cargo de la división Palermo. Él es Julio García Reynoso, comisario y subjefe de seguridad de la comuna. Bueno, yo soy Felipe Rosenfeld. No sé qué datos necesitan. Me gustaría saber cuáles son los motivos por los que estás acá, qué es lo que estás buscando realmente. Bueno, recuperar algo de lo que perdí. Sé que no tengo muchas chances, pero no quería dejar de intentarlo. Es una buena frase para comenzar. Ojo, no es por la plata. Ella a esta altura, pero me dan bronca las injusticias, así que si se puede hacer algo... Me gusta tu manera de expresarte. Contanos algo de vos. Décimo, ¿vos perteneces a alguna... una minoría? ¿Tenés alguna capacidad diferente? ¿Por? Buscamos ser lo más inclusivos posible. Queremos cambiar un poquito la imagen. Ah, claro, pero yo no. Con lo irritable, asma, no. ¿Tu apellido no es judío? Ah, sí, soy judío. Sí, igual eso no sé si cuenta como una discapacidad, ¿no? Bueno, habría que pensarlo. Es una minoría. Ah, ese sí, ¿verdad? Sí, claro. Mira, no tenemos ningún judío. Lo que no sé es si suma la imagen, ¿no? Una foto. ¿Le podemos poner unos gorritos especiales? Preseleccionado. Perdón, creo que hay una confusión. Los integrantes van a trabajar durante un mes con un sueldo en blanco y, bueno, todos los beneficios que están ahí detallados, ¿eh? Ah, esto es por mes. ¿Qué confusión decías, Felipe? ¿Puede ser que mi apellido esté mal escrito? Es con Z, siempre lo escriben mal, Rosa. No, lo escriben perfecto. Vamos a pasar a los test psicológicos. Si yo te muestro... No, tenemos que liberar la oficina, Miguel. Bueno, bienvenido a la segunda etapa de selección. Y, ¿cómo es que se dice? Más el TOF. ¿Se dice así? Y, ¿cómo es que se dice? No, ya está. ¡Gracias! 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 Gracias.